Muchachos, anoche de taller, lo fumamos. Ando con 20 cadenas, tú tienes que verme. Diez pa'lante, diez pa' atrás, pa' no caerme. Con unas notas y unos lentes, te voceamos weje. Me tiraron el al suelo y lo mordí como un peje. Te voy a hacer una stripper en cuerito pa' que no te quejes. Me echaron una vaina y de la cabeza se me salió el eje. ¿Qué fue lo que me dieron? ¿Qué fue lo que me dieron? Estoy viendo un elefante, estoy viendo un elefante. ¿Qué fue lo que me echaron? ¿Qué fue lo que me echaron? Estoy viendo un elefante, estoy viendo un elefante. Qué fue lo que me echaron a esa vaina. Ahora estoy en pantalón, pero conmigo de zapatos. Y los zapatos de pantalón. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ah, ah, ah. Haced deje, deje de tú, deje de seria o no. Dile que bajen pa' acá, que yo tengo la Wii. 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 Haced deje, deje de tú, deje de seria o no. Dile que bajen pa' acá, que la vamos a partir. Eh, eh, eh. Que la vamos a partir. Oye, oye. Ay, ay. Si te lo pasas, tú tienes que fumar. Patealo. Liga en el trago, vamos allá. Patealo. Y que las mujeres están ligas. Patealo. Andamos, Juli. Mueve el fullín. Que ya los tigueres prenden el filín. Entre estos vamos a dar tequilín. Prende eso a ponernos chilín. Oye. Préstame la que le guarda por su narga. Yo tengo una bolsa pa' todas las que salgan. Tengo siete litros leches, tú sabes, pa' la descarga. Esa vaina que me echaste, me sabía mal. Me dieron una vaina pa' que yo me amotine. Y estoy patinando, oye, pa' que tres patines. Me estoy oyendo locos con estos fullines. ¿Y esta película? ¿Vamos en el cine? Ay, diablo. ¿Y qué fue lo que le echan a esta vaina? ¡Qué fue lo que me dieron! ¡Qué fue lo que me dieron! ¡Toy lindo un elefante! ¡Toy lindo un elefante! ¡Qué fue lo que me echaron! ¡Qué fue lo que me echaron! ¡Toy lindo un elefante! ¡Toy lindo un elefante! ¡Qué fue lo que me dieron! ¡Qué fue lo que me dieron! ¡Toy viendo un elefante! ¡Toy viendo un elefante! ¿Qué fue lo que me echaron? ¡Qué fue lo que me echaron! ¡Toy viendo un elefante! ¡Toy viendo un elefante! Este es Crazy Design Y ya tú sabes que el aunque El mega ¡Oye! Oye, esta es la verdadera puerta Manzana, pelo y piña Que da dinero DJ Patio Pullándote Se repitió la vaina otra vez ¡Fuego pa' la calle! Víctor Gorra El vega En el calle Ajota Music El Gui Armandí Contó el Flow Record BC One Jepel Promoxi Morenito Carlito Fuego Dámelo MC DJ Patio